una de las cosas más grandes que puede aspirar una persona es construir una casa o un negocio la obra es algo básico pero para tener obra muchas veces debes de revisar que tengas todos los permisos para construir y algo se basa en el uso de suelo que ese terreno que tú compraste para qué sirve y este es el mayor miedo que si tú no estás utilizando el uso de suelo adecuado pues te pueden clausurar la obra pues vamos a analizar un poquito qué es esto del uso de suelo para que evites que te clausuren la obra y no tengas problemas planos constructivos qué tal qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto jesús arroyo y bueno esto es planos constructivos donde buscamos poner la arquitectura a su alcance y parte de poner la arquitectura a su alcance es que conozcan y sepan y una de las premisas de este canal es por ejemplo vean aquí están funcionando ya unos locales comerciales ya están trabajando arriba y al mismo tiempo pues ya se están rentando y es una de las premisas que les decimos ustedes pueden construir en etapas poco a poco ir haciendo y en algunas veces pues por ejemplo los locales comerciales pues ustedes pueden abrirlos yo sé que no es lo más cómodo para los usuarios pero pues de cierta manera también tú si quieres hacer que las cosas funcionen y que y con el poquito dinero hacerlo rendir pues parte de hacerle el alcance es platicarles todo esto no y un tema muy que es cabroso es ese de lo que es los usos de suelo el permiso el famosísimo permiso para construcción pues normalmente documento requerido permiso de uso de suelo aquí te lo piden siempre te lo van a pedir entonces pues depende también del municipio el distrito federal al ser una ciudad enorme pues te la vas te lo va a requerir pero va a haber ciudades muy chiquitas como que les digo tangamandapio por ejemplo les voy a poner aquí ya tengo preparado todo lo que les voy a decir y la verdad es que pues algo que sí les digo es que este canal se enfoque en darles toda la perspectiva los vídeos son largos porque quiero darles toda la perspectiva y por ejemplo lugares como vean este es guanajuato guanajuato es inclusive más chiquito que un municipio de baja california y aquí el municipio de jaral de progreso de donde es mi familia pues es uno de los más chiquitos de guanajuato y bueno pues estaba viendo que ya estos canijos ya junto con valle de santiago que para quien no sepa valle de santiago es este otro municipio que queda al lado ya van a hacer su planeación urbana etcétera etcétera porque se los digo porque tienen los municipios estos famosos planes donde dicen no que bla 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 y aquí también es un tema este tema de los permisos es más de abogado que de arquitecto los arquitectos y bien un arquitecto yo conozco una amiga que se especializa en eso saca permisos en querétaro de hecho tenemos un vídeo de permisos de construcción porque ella le gusta la inmensa mayoría de los arquitectos a mí me repatina este tema y la verdad es que no me gusta prefiero ir con gestor pero les voy a decir las cosas que yo he visto y que los arquitectos correctitos no les van a decir entonces ojo porque le hay que te van a clausurar la obra sí y no entonces pues vamos a darles todo el espectro y ahí ustedes toman la decisión porque si hay municipios muy estrictos muy 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 que ahí sí si no sacas permiso pues goodbye y con tema de que te la pueden demoler entonces por ejemplo yo estoy en el yo estoy en león no estoy en el df pero la mayoría se maneja así permisos y te piden las escrituras los usos de suelo que si pagaste el impuesto predial que el contrato plano de diseño geométrico vial y acceso cálculo de número de cajones de estacionamiento plano avalado por coordinación el df es de los municipios más estrictos querétaro y guadalajara también monterrey la mayoría si se fijan son ciudades grandes león aunque ciudad grande no es tanto lo que sí es por ejemplo que aquí estamos basando este vídeo en la pregunta de dos personas una pregunta es de aquí de aif castillo que dice cómo hago para sacar la licencia de un local de eventos que necesita información no la hay normalmente les digo yo acudo con este con gestores y por ejemplo también puedes ir tú a preguntar van a decir ay pero si todo eso te lo puede generar un arquitecto si la verdad es que si los arquitectos los nos encargamos de ver cómo sacar el permiso de construcción y te quitas pero yo sé que este canal pues muchas personas pues no quieren ir con los arquitectos o la mayoría de las personas pues van a buscar es un mal de youtube en donde creen que youtube les va a enseñar lo de la carrera etcétera etcétera y quieren evitárselo entonces pues finalmente este vídeo les va a dar ese espectro no por ejemplo un salón de fiestas pues dice salones de usos múltiples hoteles moteles entonces salón de fiestas está en un giro especial y por ejemplo también se manejan entonces lo primero que tienes que ir a preguntar a desarrollo urbano o si estás en un municipio muy chiquito vete a la donde está la presidencia a las oficinas de gobierno de tu municipio eso es en prácticamente todos los países de habla hispana y plan por ejemplo acá ya tenemos sonificaciones y uso de suelo de querétaro si tú le pones en google te va a dar las sonificaciones y los usos de suelo hay varios planes yo me voy a imágenes porque hay veces que dice implan querétaro la mayoría de estos organismos se llama implan y hay implan de león hay implan de querétaro este es el implan de querétaro muchas veces lo dividen entre cómo les diré planimetría del pueblito este es corregidora esto no es querétaro aunque están pegadísimos y por ejemplo sonificación y uso de suelo puedes ponerle el municipio que tú quieras jaumave jaumave tamaulipas vean lo tiene qué les gusta vamos a poner tangamandapio vamos a ver si lo tiene vean entonces ahí te van poniendo michoacán secretaría de finanzas planos de zonificación esto que es el municipio de aquila aquila para los que no sepan es una zona de playas que es también en madero aquí te ponen todos planos de zonificación de ixtlán de jiquilpan de lázaro cárdenas de reyes a ver vamos a ver aquila arte haga no control efe aquila no sale que vaciado porque no sale a lo mejor tiene otro nombre para hecho morelia jacona jiquilpa los reyes patzingán bla 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 bueno entonces no perdamos más tiempo aquí pero el chiste es que si tú le pones a quitseo te lo va a abrir y ya y tú vas a ver las nomenclaturas que ellos tienen dice quitseo del porvenir lago de quitseo la palma rango de población una 50 libramiento pavimentada traza urbana límite municipal y ya te da el 0906 aquí este está no está tan completo les voy a enseñar el de león la verdad me gustó mucho está muy muy completo y todos estos colores pues aquí viene una nomenclatura en donde te van a decir hr habitacional campestre rústico que quiere decir que te van a hacer campañita cabañitas es lo que te van a dejar hacer habitacional campestre residencial h1 residencial baja qué quiere decir que no puedes hacer edificios residencial de densidad baja y usos mixtos condicionados o sea que puedes hacer lo que me preguntaba otros tres constructores y pueden hacer este los hospitales y arriba locales locales y este y bueno hospital abajo y arriba para que viva la gente que hay bueno ya después lo vamos a platicar en otro vídeo densidad media habitacional usos mixtos comercio densidad baja agrícola este industria de alto riesgo industria intensidad baja casi siempre la industria de alto riesgo la ubican afuera y les voy a poner el ejemplo de un salón de fiestas este es en león y vean la mancha urbana de león anda como por acá así bien lejos y el saloncito de fiestas pues anda aquí entonces fácilmente no me deja medir pero pues si está lejecitos yo vi y aquí no hay uno hay varios si nos vamos a la zonificación al planito ese de zonificación el saloncito de fiestas yo ya lo ubiqué está en está por esta zona es ZRC a ver vamos a acercarnos ZRC y esa ZRC viene siendo zona de reserva para el crecimiento o sea como que van a dejar que crezca pero todavía no saben qué onda pero pasa algo bien interesante si yo me voy aquí a bueno y esto ya lo vamos a dejar pero tú puedes ponerle así plano de zonificación uno le pones usos y destinos usos de suelo etcétera de el municipio Juan Juan Pérez el que tú quieras ponerle no pero por ejemplo y eso sí lo sé reserva de la no vámonos a mapas pero la reserva de la biosfera de Ciancán y está pues reserva de la biosfera no puedes hacer nada es un área protegida etcétera etcétera para los que no sepan eso queda ahí en Quintana Roo a mí me encantaba ir a ese pueblito cómo se llama se me olvidó el nombre el chiste es que se acaba Tulum y te sigues por aquí Bocapaila y aquí se llama Punta Allen y todo este caminito está pues la playita y vean que hay caray un hotel pero se supone que esto es reserva de la biosfera no puedes hacer no puedes hacer nada de eso entonces por qué lo tienen ahí y hay varias cosas y es ahí donde digo ay caray y la verdad es que Tulum muchas de las cosas están así de hecho hay un vídeo donde tengo de toda la arquitectura de Tulum que no son resorts no son hoteles enormes de cinco pisos de altura nada que ver con Cancún son hotelitos pequeños a lo mucho dos tres pisos hoteles boutique pero los hacen y los hacen y ese es un tema con Tulum la verdad a mí me encanta por su arquitectura por lo que ustedes quieran pero si está ese tema de que tienes que ver ahí pues que sonificación tiene de hecho yo le puse ahí usos que se le pretenden dar al suelo creo que este es el municipio de Solidaridad o sea Playa del Carmen que ya le quieren cambiar el nombre a ver si ya le ponen Playa del Carmen y vamos a ver este de Tulum y ahí te da todos los usos de suelo otra cosa por ejemplo los que están viendo este vídeo y van a comprar un terreno es que desde que se los venden por ejemplo estos inmuebles 24 y este es un terreno de Tulum este lote dice son 429 hectáreas y aquí si te dice uso de suelo turístico hotelero de encisada 2.5 cuartos por hectárea entonces imagínate tienes 424 hectáreas y de esos 425 cuartos pues no vas a poder tener muchas 425 por 2.5 cuartos 1062 habitaciones pues es un hotel más o menos grande este pero si tú quieres hacer como que lotificación y todo pues ahí lo puedes ir analizando la verdad es que también otra cosa que les puede decir vean en vámonos a mi natal Celaya y aquí fue un tema bien interesante porque el cliente pues tenía su casa en su casa quería poner un restaurante y la verdad es que no tenía el uso de suelo para restaurante y esa es la ventaja de ir a veces con gestores los gestores pueden ver la manera de cómo conseguirte ese permiso de lo que tú quieres pero tampoco hacen milagros les digo esto de la gestoría tiene que ver más con abogados que con arquitectos y les voy a enseñar la zona de este ya no tiene el restaurante afortunadamente le fue muy bien y ya este puso otro restaurante pero ahí vivía este muchachón y toda esta zona a ver dónde está Rosa Linda y de hecho hay zonas este donde tienen salones de fiestas conforme va creciendo la mancha te van a pedir que te vayas de ahí ese es el problema con los salones de fiestas normalmente se puede cuando están fuera de la ciudad la inmensa mayoría en varias ciudades de las que yo he estado los salones de fiestas los ponen fuera de la ciudad y ni quien les diga nada si estás en medio de la ciudad y está una zona residencial va a estar muy difícil que te dejen hacer tu salón de fiestas entonces a ver aquí está la Cruz Roja Gardenias Quintabugambilias creo que es este Gladiolas y aquí estaba su restaurantito de hecho aquí hicieron unos locales comerciales ojo los locales comerciales si no tienen este alto tráfico la verdad no les va a pegar entonces aquí estaba el restaurante de este muchachón vean que antes era una un bilbaldío se fue haciendo la casa poquito a poquito después cochera y ya después se le hizo aquí este la cochera se le hizo restaurante y lo que quería era un permiso de venta de alcohol y ahí es otro show o sea la verdad donde vas a dar alcohol siempre tienes que estar viendo cómo modificarlo cómo hacerlo ahí los abogados son unas maravillas y pues de ahí por ejemplo también otra cosa que diga Carlos Muñoz si van a adquirir un terreno chéquense que tenga los permisos la mayoría de estos permisos que venden en inmuebles 24 que son para inmobiliarios mi señora que trabajaba ahí en playa del carmen en una inmobiliaria pues lo que se daba cuenta era que las inmobiliarias le tiran a clientes que van a ganar mucho dinero porque también les he platicado de los terrenos que venden en facebook si su terreno es de esos que venden en facebook en pagos baratos y no están bien ubicados entre comillas pues la verdad es que es muy difícil que les digan qué uso de suelo tiene a veces se la van a jugar por ejemplo acá este que les digo de león donde está el salón de fiestas aquí hay un fraccionamiento está en medio de la nada se llama valle del gigante y vean que para entrar tienes que entrar por un camino así medio extraño no hay son puras granjas y aquí está este fraccionamiento como le hicieron muy seguramente fueron con un gestor porque ustedes saben que todo eso de los permisos y así se ajusta a lo que quiere el político o así a que le des lana siempre la aplican así entonces pues espero que te haya dado todo el espectro una es yo honestamente prefiero irme con gestores el mismo arquitecto te puede gestionar ese ese proyecto quizá no él pero sus gestores que mientras tú lo que quieres es construir no y de entrada si te diría que si están viendo este vídeo pueden prevenir más vale prevenir lo que vayan a comprar chequen así como dice carlos muñoz ya tenía los permisos y los permisos se pueden aventar hasta dos años o sea gobierno es bien lento todos los procesos jurídicos a mí me da risa como se quejan de que yo hago un proyecto y los para sacar un solo permiso los licenciados a veces se tiran dos tres años o lo que sea entonces y no es porque los licenciados sean lentos no es gobierno aquí quiero hacer una pausa porque estamos hablando de la corrupción pero casi nunca se habla de la madre de la corrupción que es la burocracia y la sobreregulación chequen este vídeo donde habla de África y que dicen ay pues el África es pobre porque que la colonización etcétera cuando hay un montón de investigaciones económicas donde en realidad pues los países más explotados son los que más ganan por ejemplo Sudáfrica pero lo que no te cuentan de África es lo siguiente y esto véanlo de África ¡Suscríbete al canal! Y es algo que no se platica, no se dice de todo esto, de que hay muchas leyes que la verdad no tienen sin sentido. Hay analistas que dicen, pues más burocracia y reglamentaciones, menos productividad y crecimiento. Entonces, si también nosotros no hacemos nuestra parte de que los políticos empiecen a escuchar que lo que queremos es unas leyes más simplificadas, dicen que hay que hasta abogados que tienen otros abogados para que le resuelvan cosas de tantas leyes que hay, pues ¿cómo queremos? O sea, si queremos una sobreregulación y otras reglas, pues la verdad es que no. Y además la regla siempre tiene una sola solución, prohibiciones, no hay otra opción. Entonces, pues ahí está el tema, ¿no? Creo que debemos de analizarlo y bueno, sigamos con el video. Es gobierno lento. Entonces, o les vale o luego les tienes que dar dinero. O sea, desgraciadamente así es en México y así pasa. No quiero decir que en todos los municipios, pero la mayoría de las veces así lo he visto. Y por otro lado, puedes ver, gestionar qué se puede hacer en base al plano. Si la verdad, si tú no tienes problemas y en la zonificación de donde tú vas a estar, pues se te permite hacer ese tipo de elementos de, por ejemplo, construir una casa o así, pues no hay ningún problema. Y más, el tema, por ejemplo, cuando son ejidales y así. O sea, chécale, es cuestión de ver con municipio y esas son mis recomendaciones. Así que por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video. Denle a la campanita, suscríbanse para todo esto, que lo tengan a su alcance. Yo les doy todo el espectro completo y en base a ustedes, pues toman la decisión. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.